Hola amigos, continúa la telenovela del lanzamiento fallido, cierto, entre comillas, de NVIDIA. Tenemos dos casos de revendedores, lo vamos a analizar, dos casos interesantes. Intro y comenzamos. Así es amigos, tenemos dos casos interesantes de reventa, que son un poquito sabrosos, digamos, interesantes, extraños, fenómenos que pasan, digamos, que le agregan sabor a la telenovela, ¿no es cierto? A la telenovela. Bueno, les voy a mostrar acá. El primero de ellos es que se pilló a MSI, sí, a MSI, a la matriz de MSI, ¿cierto? Revendiendo sus propias tarjetas sobre el precio MSRP, recomendado por NVIDIA, en eBay. Ok, a ver, aclaremos un poquito esto. Que, ¿cierto? Hay gente que en Reddit se dio cuenta de que una empresa estaba revendiendo tarjetas al doble del valor comercial, que es decir, la 3080 la vendía a 1400 dólares más o menos, no es ni idea. Y esta tarjeta, bueno, empezaron a ver, ¿quién la estaba revendiendo? Era el nombre de una empresa, digamos. Una empresa. Se llama Starlit Partner. Una empresa, ¿cierto? Esta. Starlit Partner. Y fueron a ver el registro de marca y se encontraron con que era propiedad de MSI Estados Unidos. Entonces dijeron, ¿cómo? MSI está usando esta subsidiaria pequeña para revender sus tarjetas por eBay en Estados Unidos al doble del valor. Es una falta grave, digamos, a los contratos de confidencialidad y de buenas prácticas que tiene con NVIDIA, digamos. Entonces, ¿cómo esto puede ser posible? Entonces, y los pilló, digamos, se pilló en el foro de Reddit. Gamer Nexus llamó a MSI a Taiwán a preguntar qué pasaba, ¿cierto? Y lo vieron con Linux reportando a NVIDIA a ver qué pasaba. Y de MSI Taiwán llamaron a MSI Estados Unidos para aclarar a esto. Y a las 2, 3 de la mañana en Estados Unidos, MSI dio un comunicado de que esto era inaceptable, que se yo, que se yo. Que Starlit Partner es verdad que es de MSI, pero que, ¿cierto? Está muy abajo en la cadena, digamos. Starlit Partner es, por ejemplo, un servicio técnico de tarjetas de video, digamos, muy pequeño dentro de Estados Unidos. Y que MSI adquirió por comodidad, digamos, para poder tener servicio técnico de tarjetas dentro de Estados Unidos en distintos lugares. Compró pequeños talleres, digamos, donde puedan hacer evaluaciones a las GPU, reflow, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, Starlit Partner no tiene acceso al inventario de MSI. Lo que sí llegaron algunas tarjetas a RMA de vuelta porque no funcionaba. MSI lo que hizo fue, o sea, Starlit Partner las arregló, eran problemas menores. Y no las vendió al precio normal, las revendió por eBay. Y para sacarse algunos pesitos extra. Ahora, lógicamente no es culpa de MSI como gran empresa, ¿cierto? No tiene nada que ver MSI Taiwán, MSI Estados Unidos. No tienen la culpa, digamos. Pero obviamente tuvieron que dar respuesta porque son propietarios de Starlit Partner. Entonces, lo que les ofrecieron fue, habían vendido cuatro tarjetas al doble del valor. Lo que ofrecieron fue, devuelves la tarjeta y te devolvemos el dinero completo. Te devolvemos la mitad del dinero. Y te quedas con la tarjeta. O sea, eran las dos opciones. Igual, una solución bien, digamos. Y súper bien MSI ahí. Actuó rápido. Que es lo que uno le pide, ¿cierto? A estas grandes empresas. Más que que no fallen, uno les pide que respondan adecuadamente. Y MSI respondió adecuadamente. Entonces, bien por MSI, digamos. Así que, ni un problema con el fallo de MSI. Pero tuvo sabroso, digamos, mientras duró. Pero hay otra trama hoy en día. Que se posteó, digamos, acá en Reddit. Corrupción en Nvidia Rusia. Como el departamento de Nvidia en Rusia canceló el lanzamiento oficial de RTX 30. Para venderlas ellos sobre el MSRP, digamos. Otra vez la falta, ¿cierto? De ser vendedor oficial. De hecho, esta vez es la propia Nvidia. Ya no es un ODM como era MSI. Que estaba vendiendo las GPU sobre el precio MSRP, digamos. O sea, una falta súper, súper grave, digamos. Y, bueno, por supuesto, Videocarceta lo recoge. Esto fue hace 5 horas, digamos, desde que estoy grabando. Y el, bueno, el tipo publicó, digamos. Y a las 5 horas le borraron el post. Muy raro todo, digamos. Pero el post está aquí, digamos. Obviamente, a raíz de lo que pasó en MSI, la gente empezó a investigar un poco. En Ebay vieron las direcciones de dónde se había revendido esa tarjeta. Miren. Y acá, bueno, acá está el post. Está en inglés, lógicamente. Dice que, bueno, que soy un gran entusiasta de Nvidia de Rusia. Que se yo, bla, 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 bla. Da la introducción. Y dice que, no sé, en Rusia se canceló el lanzamiento y no se pudo comprar, digamos. Porque supuestamente Nvidia de Rusia dijo que tenemos muy poquitas unidades. No podemos asegurar un lanzamiento. No lo vamos a hacer. Así que, no hubo lanzamiento de RTX 30 en Rusia, digamos. En la tienda de Nvidia. Y después el tipo empezó a investigar, investigar. Y dice que encontró en un revendedor. Un scalper, en el fondo. Un revendedor. Que estaban vendiendo Founders Edition. Misteriosamente, Founders Edition, ¿cierto? Y el tipo empezó a investigar, pues. ¿Quién era este vendedor? ¿Qué estaba vendiendo? ¿De dónde? ¿Qué dirección tenía? ¿De dónde estaba vendiendo? Y a través de la dirección, después buscó quién era el propietario de esa propiedad. Y era una subsidiaria de Nvidia Rusia. O sea, había gente de Nvidia Rusia. Revendiendo tarjetas RTX 3080 y 3090. A un precio mucho más inflado. A través de sitios de reventa tipo Ebay, ¿cierto? No sé si en Rusia fue Ebay puntualmente. ¿Cierto? Acá está, digamos. Dice que el Supler D-House. Y D-House es propiedad de Nvidia Rusia. Y en la misma dirección, ¿cierto? Y el mismo teléfono de la reventa de la tarjeta. Y en este momento, el subreddit de Nvidia borraron la publicación. Entonces después salió otro subreddit y dice. Nvidia Rusia trata de silenciar a los reeditores. ¿Cierto? Borrando la publicación, qué sé yo. Y el tipo acá muestra todas las copias del video, digamos. Dice por supuesto, dice que lo han borrado diciendo que es fake, digamos. Siendo que no hay evidencias oficiales de que sea fake, digamos. La historia aparentemente tiene todo lo importante para ser cierta. Y no se ha aclarado, digamos. Nadie lo aclaró. Todo esto, digamos, pasó. Es decir, Nvidia canceló el lanzamiento. Esa tarjeta fue revendida. La dirección del sitio era de propiedad de Nvidia, etcétera, etcétera, digamos. Y ahí algo, algo hay, digamos. Algo pasó ahí. ¿Cierto? No lo han explicado. Nadie ha explicado, digamos. Porque es fácil. Tú dices, no, mira, es fake. Esa foto está adulterada. La dirección no era esa. Pum, se cae como un dominó, ¿cierto? Un castillo de Nike. Y nadie lo cree, digamos. Fácil. Es que sí, cualquier tipo. Es fácil desmentir un bulo de esto, digamos. Y no han podido, digamos. El tipo hizo la investigación. Todo cuadraba. Nadie respondió. El post se borró. Y silencio. Así que eso es, amigos. La telenovela de Nvidia. Revendedores de... O sea, marcas revendiendo tarjetas. MSI, que respondió bien, gracias a Dios. Y la propia Nvidia Rusia. Haciéndola guarrada. Vamos a ver cómo termina esta historia. Quizás puedan demostrar que es fake, quizás. Pero habría que demostrarlo, digamos. No es tan difícil, digamos. Y o ver qué pasa. Cómo si Nvidia Rusia emite un comunicado. Devuelve el dinero a esas personas, qué sé yo. O si esas personas... En realidad a lo mejor las revendieron ellos mismos como personas. Y dieron la dirección de su trabajo. Que también puede ser, digamos. Ellos como empleados en vía. Hayan comprado la tarjeta. Y las hayan revendido. Dando la dirección de su trabajo. Pero a nivel... Pero la revendieron como persona. Está reñido con la ética. Pero sería menos grave. Que fueran las gráficas propiedad de la compañía. Así que hay que ver cómo termina esta historia. Digamos, sigue el... La telenovela del lanzamiento de las nuevas RTX. No se acaba, digamos. Y sigue. Cada cuatro días sale una noticia de esta. Que no es bueno para Nvidia. Porque afecta su imagen, digamos, de marca. El lanzamiento ha sido bien feo, digamos. Muy poquito stock. Muchos problemas. Nvidia a Estados Unidos no está vendiendo ya en su tienda directamente. Le cedió la founder a Newweck. Para que pudiera vender con cierto nivel de seguridad. Las unidades están extasiando. Hay mucha reventa. No se sabe qué pasa bien, bien de fondo. La demanda estaría superando 10 veces la oferta. Entonces la gente está revendiendo al doble, al triple, sus tarjetas en internet. Y está el problema ahí. Y está el problema ahí. Y bueno, Jensen One dijo que no se iba a solucionar hasta enero. Si las tarjetas van a estar escasas. Y vamos a ver este tipo de problema hasta enero. Así que eso, amigos. Los dejo ahí con el salseíto de MSI. De envidia Rusia. Que está interesante. Bien por MSI. Mal por envidia Rusia. Hasta ahora, digamos. Podría cambiar la historia, digamos. Pero hay que ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Los dejo con eso, amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.